mi querida familia bienvenidos bienvenidas a la explicación del king número 33 llegamos a este king súper poderoso no es portal de activación pero fíjense es el king 33 es decir es el king es el número maestro el número mágico el número de jesucristo no es muy poderoso el número 33 recuerden que tiene muchos significados este número pero ustedes vienen aquí para escuchar sobre el king 33 que es el caminante del cielo resonante resonante así con r r con r cigarro r con r barril rápido rueda en las ruedas del rápido carro del ferrocarril todavía me acuerdo todavía me acuerdo cuando iba a la primaria que nos ponían los trabalenguas para aprender a leer pero bueno vamos a continuar con el caminante del cielo el caminante del cielo resonante vamos primero a comprender qué es la palabra resonante qué significa resonar creo que es muy simple tú estás viendo este vídeo porque resuenas conmigo conectas conectas conmigo yo ahorita estaba preguntándome y bueno qué significa resonar yo soy muy cuestionador porque me guía el guerrero y justo pues le estaba cuestionando aquí a san gogle san google que me decía la palabra resonar viene de latín resonar y significa sonar una cosa sus componentes léxicos son el prefijo hacia atrás o o sea re significa de nuevo o hacia atrás como retroceder y sonar que significa hacer ruido o sea resonar es volver a sonar no o sonar dos veces no conectar como cuando tú quieres que tus hijos te escuchen y que de verdad te comprendan necesitas resonar entonces el tono resonante por eso es la inspiración es lo que lo que nos hace vibrar lo que nos hace sonar lo que nos hace estar en como en sintonía bueno el tono entonado justamente nos entona nos empodera nos comanda pero el tono resonante hace que vibremos con fuerza para estar en esta conexión no recordemos que el sonido es la creación el sonido la vibración es la creación entonces el tono resonante hace que nuestro que nuestro proyecto que nuestra vida vibre en este caso el tono el tono que hace vibrar a la sanación que bonito lo que hace vivir porque estamos en la onda de la mano que representa la sanación entonces estamos en esta trecena recordar que en esta trecena el trabajo es poner nuestras manos a la obra poner nuestras manos en práctica de aquellos proyectos que tengamos a medias que estén encaminados al cumplimiento de mi propósito de vida esos sueños que tienes a medias pues es momento de ponerte a trabajar en ellos porque recuerda que también la realización es tu sanación cuando te realizas en la vida entonces hay que realizar los proyectos otra forma de ver la mano y también estamos en esta trecena de sanación emocional sanación de nuestras heridas estamos con la sanación por eso la mano decíamos que es el autoconocimiento y qué es lo que inspira lo que resuena lo que hace que esta sanación emerja o surja pues el caminante del cielo que yo lo interpreto como la conexión con lo más sutil lo más profundo y divino que hay en ti conectarte con el plano sutil con lo que no puedes ver o sea la sanación no puede venir nada más desde el lado físico no puedes atender a es me duele el estómago o tengo un malestar tengo me duele tengo artritis no sé todos los males ciertamente hay cosas que por la edad por naturaleza empiezan a desencadenarse y hacer con la edad un poco más sí pues bien es más fácil que el cuerpo enferme pero también podemos envejecer sanamente podemos envejecer de una forma digna no con salud pero no me voy a meter en camisa de once varas a lo que quiero llegar es a que no podemos atender exclusivamente el aspecto físico hay personas que han sanado de cáncer o que han mejorado en grande mente sus enfermedades cuando atienden el lado espiritual entonces para ti es bien importante que atendamos el lado espiritual el caminante del cielo de algún modo es la conexión con lo espiritual pero más allá de lo espiritual realmente el caminante del cielo es la conexión con lo divino con el cielo porque es la conexión entre el cielo y la tierra entonces eso sería lo que representa el día de hoy seguramente muchos de ustedes están aquí porque quieren entender bueno yo soy caminante del cielo yo entré a ver este video porque quería saber qué es el caminante del cielo las personas caminantes del cielo pues vienen a conectar el cielo con la tierra son personas muy inspiradas saben escribir poesía cuando son artistas son grandes artistas de hecho tienen de oculto el caminante del cielo tiene de oculto recordemos a la estrella y el día de hoy tenemos de guía a la serpiente así es que el caminante del cielo resonante wow qué gran poder tiene la capacidad de creación increíble las personas caminantes del cielo suelen ser muy inspiradas dice por aquí el abuelo que son personas que siempre son incansables viajeros, exploradores yo lo conozco bien porque es mi propósito de vida las personas de esta tribu dice son libres por naturaleza les gusta estar al aire libre, les gusta viajar son obstinados, luchan por sus principios personas que disfrutan de viajar y estar en constante movimiento en la sombra pueden tener miedo también en la sombra son las personas caminantes del cielo en la sombra pueden ser muy inestables porque viven como que en la nube rosa como que en otro mundo y les cuesta aterrizar entonces también es importante los caminantes del cielo que trabajen en la tierra también pueden ser explosivos y nunca se establecen ni encuentran lo que quieren por lo mismo que andan para acá y para allá explorando tienen la soledad tienden a la soledad y a la autoexclusión ¿cuál sería el mensaje para el día de hoy? explora tus límites encuentra tu balance en tu vida vive la vida como un camino sagrado recuerda que lo que buscas no está en ningún lugar sino adentro de ti simplemente sé tú qué bonito mensaje del abuelo digo del abuelo porque pues él escribió este librito del que a veces me apoyo para interpretar pues para guiarme porque aparte pues el abuelo para mí es mi guía mi guía espiritual y bueno pues querida familia creo que con esto cerraríamos el mensaje de El Caminante de El Cielo yo termino el mensaje y empiezo a aventar todas las cosas aquí enfrente de mí está mi cama y empiezo a aventar todo para poder hacer el inlaquech yo el día de hoy miren muy Tuluminati me vestí muy estilo Tulum el día de hoy andamos estilo Tulum bueno querida familia gracias por haber visto este video les agradezco como siempre que me acompañen y les cuento que pues sigo ofreciéndoles las lecturas de oráculo si tú eres nueva, nuevo en este canal les recuerdo que hago lecturas es decir te puedo hacer la interpretación completa de tu onda encantada y tu kin son 13 más 5, 18 energías que te explico con las cuales lo importante y lo interesante es que aparte de ayudarte a recordar quién eres y por qué estás aquí esta información te ayuda a que aprendas a trabajar a que sepas cómo trabajar tus procesos que estás viviendo yo te doy herramientas para que trabajes tus emociones para que trabajes tu relación con tu pareja para que trabajes tu sexualidad dependiendo lo que estés viviendo pues esta por medio del Solkin utilizamos este mapa para brindarte herramientas que te ayuden a salir adelante pues es lo que les cuento el día de hoy pues muchas gracias nos vemos mañana con el siguiente kin en la caja en la caja